... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Yuanyan. ¿Lo dije bien? Bien. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, ¿y tú, Pablo? Tenemos a Alfredo aquí y estamos muy contentos también de anunciar que está con un nuevo libro en librería, Diccionario de la Política Chilena. Es coautor con Francisco Javier Díaz y con Patricio Navia. Pero vamos a hablar de otro libro, Alfredo. Claro. Vamos a hablar de este libro de J.M. Cozzi. Estuvo aquí hace algo así como un mes y medio. Elegió Alfredo Hombre Lento, una novela bastante desesperanzadora. ¿Qué es lo que te conmovió de esta novela en particular? Lo que me conmovió en el libro de Cozzi... Bueno, en general es un autor que a mí me conmueve siempre. Pero en esta novela, de manera más precisa, lo que me conmueve es la pregunta y la solución que Cozzi intenta darle y que es cómo se puede vivir y amar cuando se fue amputado y cuando se es viejo al mismo tiempo. Y esa es una pregunta que aparentemente suena clásica, banal, sobre todo la pregunta a la vejez, no así cuando se es viejo y amputado. Y la respuesta que él ensaya es una respuesta efectivamente desesperanzadora, porque tiene una escritura seca, Cozzi. Es muy preciso, pero es una escritura algo árida incluso. Muy precisa. Y ahí él ofrece una imagen, que es la imagen de la Venus de Milo. Ah, tú me la mostraste, podría leerlo, porque es una lectura muy bonita. Pero, que es una imagen que yo considero que es el momento básico del libro, culminante, en donde Cozzi dice lo siguiente sobre la Venus de Milo. A pesar de no tener brazos, la Venus de Milo es considerada un ideal de belleza femenina. Al principio tenía brazos, según la historia, luego se lo rompieron. Su pérdida tan solo hace su belleza más conmovedora. Y sin embargo, si mañana se descubriera que la Venus fue en realidad esculpida a partir de un modelo amputada, la retirarían de inmediato a un almacén de un sótano. ¿Por qué? ¿Por qué se puede admirar la imagen fragmentada de una mujer, pero no la imagen de una mujer fragmentada? No importa lo bien cosido que esté en los muñones. Para mí eso es Paul Raymond, que es el protagonista de la historia, porque ese es un hombre amputado, pero que probablemente no es bello. El hecho de que aparezca este inconsciente, o eventualmente nosotros podríamos pensar, porque en Elizabeth Costello el libro dice que al final va a escribir una novela basada en un cuento de Kafka, que es el cuento de Kafka de un mono, y ese cuento es el que da origen a este libro. Es decir, Elizabeth Costello podría ser incluso la autora de este personaje. Pero al final del camino Elizabeth Costello cumple algo así como un papel de anamnesis, casi freudianamente. Es como el psicoanalista detrás del diván. Todo eso es una clave muy armónica en un libro que a mí personalmente me conmovió profundamente. Un gran libro. ¿Te conmovió por qué? ¿Te sentiste viejo? Sí. Y eso que lo leí hace ya varios años, 2006 lo leí. Sí, probablemente es como que me anticipé a un tiempo que se nos viene a todos. Y uno empieza a imaginarse cómo, la manera de cómo uno va a enfrentar ese periodo que es inevitable, porque es un momento natural. Bueno, Alfredo, una novela quizá difícil de enfrentar a priori, pero que seguramente la pluma de Coatzí nos guía a través del sufrimiento y de las esperanzas que trae el amor de este hombre lento. Te agradecemos la recomendación y a ustedes los vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.